PDJ está a tu lado Descubrí la discoteca Su mirada de serpiente Me acerqué disimulando Y me puse frente a frente Su mirada y mi mirada De repente se encontraron PDJ estaturado Y ella está tica y parada Disparé un beso a su boca Casi se me vuelve loca Y en la pista emocionada, impresionada, trastornada Se me puso tan alzada que hasta tuve que pararla Pero luego la abrazaba y se me puso disparada La coquí por la cintura y se me hizo Mermelada Oh yeah Se dice así, ¿no? Después, después ¡Qué idea! ¡Qué idea! Compártate con quien estás ¡Qué idea! Mira, mira, un golpe te vas a llevar Saca frenada, rayo, un muñequito como tú Sabrás que tengo más que nada Duzura, rayo y juventud ¡Qué idea! Ya ni idea Apártate con quien estás ¡Qué idea! Toca, toca Un golpe te vas a llevar Ya no da vueltas sin que puedas Nunca conseguir Las cosas que pretendes Y ser en al fondo muy feliz Se arrepiente ahora me besa Y me lleva hasta su mesa Le pregunto complaciente ¿Quieres una naranjada? Pero whisky se me acaba Cinco litros que se traga Le pregunto a ver si ahora La besaba o me besaba La apretaba ante el bullicio de las manos Se me escapa La miraba, la seguía La buscaba, la encontraba La seguía, la cogía La soltaba, se perdía Y al final la rinconata Y ella se me desmayaba Oh ya Se dice así, ¿no? Después, después ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Apártate con quien estás! ¡Qué idea! Mira, mira Un golpe te vas a llevar Sala, fena, rara Y un muñequito como tú Sabrás que tengo más que nada Dulzura, rollo y juventud ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Apártate con quien estás! ¡Qué idea! Toca, toca Un golpe te vas a llevar Ya no da vueltas sin que puedas Nunca conseguir Las cosas que pretendes Y se ve en el fondo muy feliz ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Qué idea! ¡Apártate con quien estás! ¡Qué idea! Mira, mira Un golpe te vas a llevar Sala, fena, rara Y un muñequito como tú Sabrás que tengo más que nada Dulzura, rollo y juventud ¡Qué idea! Gran idea ¡Apártate con quien estás! ¡Qué idea! Toca, toca Un golpe te vas a llevar Ya no da vueltas sin que puedas Nunca conseguir Las cosas que pretendes Y ser en el fondo muy feliz ¡Qué idea! Un golpe te vas a llevar